Pero es insuficiente el avance que se tiene. Yo quisiera platicar brevemente de Zacatecas. Sí, cómo no, con gusto. Yo no conozco Zacatecas en lo personal. ¿Cómo describiré usted ese estado? Zacatecas es, te voy a decir, si no lo conoces y la gente que no lo conoce... Ojalá algún día nos invita a recorrer. Estás invitado a partir de ahora. Gracias. Pero si no conocen Zacatecas, es un vacío cultural muy grave. Te voy a decir por qué. Porque decía Reyes Heroles, don Jesús, que Zacatecas era como la Viena de México. La Praga de México. La ciudad, Jesús, es extraordinaria. Yo no creo que haya una ciudad tan bella como esa. ¿Cómo se llama la ciudad? Zacatecas, capital. Lleva el nombre del estado. Y la ciudad capital que es Zacatecas es impresionante. Muy bonita. No es porque usted... Su gente, no. Digo, me gana el regionalismo, no lo dudo. Pero, por ejemplo, me gusta Chiapas. Sí. A mí no hay un estado como Chiapas. Zacatecas es semidesértico. No tiene lo que tienes aquí. Agua, selva, bosques. Playas. Playas. Bosques. Cañones, bosques. Nos falta solo el desierto. El desierto. No, y no. No. No lo deseo que se lo tengan porque yo sé lo que es eso. Provengo del desierto. Somos de tierra adentro. Y para mí es un lugar bello. Chiapas es una belleza que nosotros soñamos siempre los que vivimos en el desierto. Zacatecas va a la parte. Es una vegetación, sí. Entonces, pero es industria minera, es parte ganadera y parte agrícola, pero la gente es muy buena. La gente es muy noble. Su carácter de trabajo es muy pesado. ¿Es un paisano Pepe Aguilar? Sí. Es que he visto unos blogs de él y muestro unas tierras muy áridas. Sí. O sea, muy, muy así como digo. Él es de ahí de Zacatecas. Antonio Aguilar, papá, era de ahí. Sí. Y Flor Silvestre. La actriz. La actriz que ya murió también. Los dos eran de Zacatecas. Entonces, él, Antonio Aguilar, es el charro cantor famoso que le dio a México esplendor. Pero Pepe Aguilar y su hija ahora son los embajadores de Zacatecas. Sí. Ángela. Ángela Aguilar. Que canta. ¿Usted la conoce? Sí. Sí, la conozco. Y son extraordinarios. Entonces, yo te invito a Zacatecas porque debes de conocer. Pero me voy a llevar un camarógrafo porque no. Ah, por supuesto. No soy como el pigmenio que va con su cámara aquí. No, 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 tú. No, no, vas a ver la belleza de la tierra, del estado. Es un estado. Zacatecas se fundó en 1546. Es decir, tiene más. Unos 26 años después de que Hernán Cortés lo hizo. Cinco siglos, sí. Inmediatamente después. Es de los primeros estados que se fundó. Siempre se ha llamado Zacatecas. Sí, por la minería, por la minería. Siempre se llamó Zacatecas. Y se hizo así porque los españoles llegaban a buscar minerales. Y ahí está asentada la mina más rica de oro que encontraron los españoles y que la explotan desde hace 500 años. Por cierto, se sigue explotando. ¿Qué se llama? Peñoles. Peñoles. Y que es una mina que controla Peñoles. Es una empresa minera muy fuerte y que es dueña. La concesión está concedida a ellos, pero tiene 500 años. Es una cosa impresionante y sigue sacando oro. Está en pro año en Fresnillo, Zacatecas. Estoy plenando.